Hay un comentario de Sofía también que dice que además los cenotes profundos requieren obviamente que el buzo tenga la especialidad de buceo profundo. ¿Qué tipo de equipo has recomendado? Si traje seco o semiseco, ¿de cuántos milímetros? Eso creo que puede ser una cosa muy personal, pero alguna recomendación nos podrás dar. Mira, vamos a agarrar el ejemplo de Miguel. Miguel cuando viene a México usa 3 milímetros, ¿no? Pero vamos a poner en comparación la fisionomía de Miguel, es una persona bastante ancha. Tengo biopreno. Tiene un poquito de biopreno, él aguanta usar 3 milímetros. Yo uso 7 milímetros con capucha, ¿no? Alberto usa 7 milímetros con capucha. Sofía usa 7 milímetros y se muere de calor, ¿no? Mónica que estuvo acá conmigo buceando usó 3 milímetros y tenía frío. Entonces, cosas así dependen mucho de la persona, ¿no? Si sabes que eres friolento, tráete un 7 milímetros. Y si sabes que vas a hacer entrenamiento y eres friolento, tráete un seco. Así de fácil. Vamos a poner un video. El video estuvimos probando y se va a ver cuadro a cuadro. El video lo subimos en mi canal de YouTube. Después se los compartimos en los grupos de WhatsApp que tenemos. Pero bueno, para que sepan que igual hicimos el intento de mostrarles algo bien bonito. Gracias. Digo, no se escucha nada. Voy a hablar para que no estés callado, ¿no? Este cenote es Kukulcán. Este, es uno de los, de los cenotes que ya estábamos platicando. ¿Sabías que el Zipalbá es el inframundo para la mitología maya? Ven y sumérgete en el inframundo. Ven a los cenotes. Bueno, Jorge, ¿alguna pregunta? Sí. Una pregunta de Francisco Harrison. ¿Cómo comprueban las habilidades del buzo antes de ir al cenote? ¿Hacen un buceo previo en otro lado? Sí, precisamente sí. Normalmente acostumbramos ir el primer día al mar y ver las habilidades de la persona. Y si sabemos ya con anticipación que vamos al cenote, empezamos a dar las recomendaciones. Empezamos a hablar con ellos, a ver qué tal. Vemos el primer buceo, cómo lo hacen. Y saliendo del segundo, le decimos, mira, para ir al cenote tenemos que mejorar esto, 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 esto. Entonces empezamos ahí en el segundo buceo a practicar lo que vamos a hacer en cenotes. Ok. Flavio, que nos pregunta, ¿qué tipo de lápulas usas o qué recomiendas? LED, LED, cualquiera de LED que tenga sobre 1200 lúmenes, que sea con un punto. Depende, si vas a hacer, si no vas a hacer video y solamente vas a ver, ¿no? Viendo tú solo, una de 1200, y si vas a tomar video, por encima de los 3500 lúmenes de video. Ok. Hay una pregunta de Alessandro, si certificas TDI, TDI. No, certifico INTD. Ok. I-A-N-T-D. Ok. Y Alonso, Laura, que nos, te pregunta, ¿qué experiencia puedes transmitir de ver luz a no ver nada? Bueno, cerremos los ojos, cerremos los ojos por algunos segundos, y esa es la misma sensación que se ve cuando tienes luz y no tienes luz en el cenote. Ok. Esas son las preguntas por ahora, William. Muchas gracias. De nada, Tim. Bueno, entramos en el tema de entrenamiento. Para entrar en el entrenamiento de caverna, necesitamos, como mínimo, tener 50 inmersiones en bitácora, ¿no? Es importante que, como se los mencioné antes, que manejen su flotabilidad, su trim, ¿no? Y tomemos el curso de Fundamentals o el Stream Boense. Duración de este curso son cuatro días. Hacemos ejercicios en seco, medio día de aguas confinadas, cuatro inmersiones de caverna, y hacemos configuración de equipo, ¿no? Esa es una parte súper fundamental antes de iniciar el curso, ¿no? Configuramos el equipo a medida y acorde al área que estamos buceando, ¿no? Yo les recomiendo que siempre que vengan a México a hacer un entrenamiento, que se dejen llevar por el instructor sobre la configuración que se usa aquí. Si vas a hacer en dobles, usa la configuración hogardiana. Si vas a hacer sidemount, usa la configuración hogardiana que usamos aquí. Para que no pierdas tiempo, ¿no? De que, bueno, voy a probar cómo buceo yo, este, a ver cómo me va. Normalmente, si pruebas así, perderás un par de días, ¿no? Y entonces se alargará tu entrenamiento. Bueno, límites del buceo, penetración a nivel de la luz, ¿no? No entrar a más de 60 metros en la caverna. No hay conexión a la cueva, no más profundo de 30 metros y sin descompresión. Para hacernos buzos intro, tenemos que tener 50 inmersiones bitacoradas en aguas abiertas, 10 en caverna. No, eso, obviamente, si estás interesado, va a ser muy fácil hacerlo. Y también, duración del programa son 4 días. Teoría, ejercicios en seco, un día de aguas confinadas, mínimo de 6 inmersiones, configuración de equipo otra vez. Soy muy insistente en configuración de equipo porque es muy importante. Sin navegación compleja, ya ahí, en la diferencia de la de la cueva, ya ahí entramos a la cueva, ¿no? Ya hacemos una conexión a la línea de cueva, entramos a la cueva, pero no hacemos navegación compleja. Sin pasos a restricción y sin descompresión. Y llegamos a la cereza de pastel. Tenemos que tener 80 inmersiones, 20 en caverna o intro, ¿no? Y, otra vez insisto, perfecta flotabilidad, perfecto trim. Como pueden ver en los bustos que están en la foto, vamos perfectamente bien equipados y perfectamente bien en flotabilidad. Lo mismo, 4 días de inmersión, teoría, ejercicios, manejo de navegación. Hacemos rutinas de manejo de marcadores, de líneas y hacemos un mínimo de 500 minutos de tiempo de fondo. Es súper intenso, súper bonito el curso. Demanda bastante atención, demanda bastante cabeza. Entonces, tenemos que estar psicológicamente y físicamente preparados para hacerlo. Sí, perfecto. Aquí en este apartado me gustaría que Sophie nos hiciera el grandísimo favor de contar su experiencia, ¿no? Porque hizo el curso de Full Cave, ¿no? Y cómo ha mejorado eso en su vida y que si lo puede recomendar. Y sí, es cierto que es tan exigente como digo yo. Sophie, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, escuchando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí te escucho. Ya, ya. Bueno, yo hice mi curso. Para empezar, tengo que decirlo, yo estaba enamorada de las cavernas y de las cuevas antes de siquiera ir a México. Empecé a bucear con mi papá a los 15 años y me llevó a una pequeña caverna en Venezuela. Pequeña, nada que ver con los cenotes, nada que ver con lo que se ve en México. Una cosa mínima, como una entrada de caverna, una entrada de cenote nada más. Pero yo quedé tan fascinada y tan alucinada de ese buceo, que en esa ocasión mi papá me dijo, si te gustó tanto, tienes que ir a México, tienes que conocer los cenotes de México. Y desde los 15 años yo tenía mi idea de ir a México y conocer los cenotes de México. Así que cuando llegué a México, que te conocí, el primer buceo salí más que alucinada, enamorada y ya sabía que yo quería más de eso. De hecho, desde los 15 años yo tenía la idea de que para hacer un buzo en cueva, o sea, un buzo de cueva, era el jedi del buceo. O sea, los más así expertos, los más increíbles buzos, eran los buzos de cueva. Así que yo decía, bueno, cuando tenga la preparación, cuando me sienta que manejo bien el buceo, quiero hacer un curso de cueva, quiero hacer buzo de cueva. Era así como el tope, el jedi. Así que sí, tenía esa aspiración y tenía desde mucho tiempo atrás las ganas de hacer el curso de cueva. Creo que te lo dije incluso cuando te conocí, que yo quería hacer algún día, algún día el curso de cueva. Pasaron varios años. Oye, Sofi, ¿cómo cambió esto para ti? ¿Cómo cambió este entrenamiento en tu día a día o en tu vida de instructora de buceo y de tu manejo en Chile, por ejemplo? Sí, bueno, yo siempre he pensado que todos los cursos son como, tú no tienes una caja de herramientas y vas colocando cositas en tu caja de herramientas. Y realmente el buceo en cueva, o sea, el buceo en cueva necesita mucho, mucho, mucha atención en los detalles. Y uno tiene que de verdad sentirse, como dices tú, en armonía con el entorno. Porque tienes que tener una claridad mental, tal, para tener en cuenta cada detalle importante porque de todo eso depende de tu vida. Entonces te cambia tu manera de bucear. O sea, te cambia tu manera de bucear, de estar constantemente con atención a todo el mínimo detalle que hagas. Y sobre todo en ese entorno. Perfecto. Oye, Sofía, ¿qué le puedes recomendar a otros que quieran tomar el curso y que estén listos para tomarlo? Mira, mi recomendación es que vayan con las habilidades de, por lo menos, flotabilidad y tri. No que las hayan hecho el curso alguna vez, no, que las lleven súper dominadas. Porque una cosa es manejar tu flotabilidad y manejar tu tri en un buceo normal. Y otra cosa es manejarlo cuando tienes que además hacer destrezas como colocar líneas, poner tu reel, llevar una linterna. Hacer otras destrezas es importante. Entonces, si tú lo llevas dominada en la flotabilidad, esas otras cosas te van a costar más. Entonces tienes que llevar eso ya, digamos, bien dominado o si no lo has hecho, antes de empezar el curso, dominarlo allá. Y la otra, para mí muy importante, es que uno tiene que ir con humildad. Uno tiene que ir a aprender. Como dice mi mamá, el que todo lo sabe, nada aprende. Entonces uno tiene que ir dispuesto a que uno le digan, si tú lo aprendiste así, olvídalo, bórralo, no vayas con nada en tu cabeza. Ve a escuchar y a que te enseñen para que puedas aprovechar el curso. Es un curso exigente, súper exigente. De hecho, Willy se reía porque cuando yo terminé el curso, supuestamente íbamos a bucear. Y yo le decía, no, yo no quiero más, no quiero más. Y me encantó y lo disfruté muchísimo. Pero fueron varios días de levantarse a las 8 de la mañana, salir a bucear, hacer ejercicio, ejercicio todo el día en el agua, en el agua, en el agua, hasta las 6 de la tarde. Entonces, son varios días así. Y muy exigentes también mentalmente. Así que váyanse con ganas, con fuerza y con empeño de hacer su curso. Perfecto. Gracias, Sofía. Muy amable por tu comentario. Yo quería hacer así como una, una, ¿cómo se llama? Pedirle a otra persona que hablara, que ya tenía planes de venir, de hacer su curso, de pasar 10, 12 días por acá. Ya estábamos cerrando casi fechas, estábamos ya casi retocando los últimos detalles. Y bueno, vino esto de la contingencia del COVID y bueno, se nos echó un poco para atrás. Pero sigue la propuesta y sigue la, vamos a mover la fecha solamente para, no sé, mayo, marzo, no sé. Entonces, tenemos que cerrar bien la fecha y Miguel, me gustaría que, que, que hablara un poquito, ya que no ha hablado casi en la, en la conferencia. Entonces, me gustaría preguntarle a Miguel si está por ahí. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Pues Miguel, ¿por qué quieres hacer tu curso de full? Yo, la verdad es que, creo que, yo confieso que soy súper exigente en el tema de recibir instrucción. Y, y creo que eso es una fortaleza y una debilidad. Es porque digo eso. Confieso que soy muy exigente, entonces, cuando quiero recibir algo, quiero que esté por encima de mí. Es decir, quiero que realmente aprender. Y eso me ha llevado a que, en mi experiencia de buceo, me he topado con, de repente, escenarios donde, la verdad, no, no, siento que no estoy aprendiendo, ¿no? Cuando he ido a México, desde la primera vez, algo que me pasó con Willy es que empecé a aprender. Hay un compartir, hay un tema, yo creo que de conexión, de empatía, de frecuencia, donde, desde el primer momento, hubo respeto, hubo entendimiento de que él tenía una experticia en su área. Y, y eso generó una sinergia. Que, la confianza de preguntar, pusiamos en entornos diferentes, el buceo en Simon y Chile, el buceo allá. Y cada vez que íbamos, empezábamos en ese contrapunteo. ¿Cómo haces tú esto? ¿Cómo haces tú esto? ¿Por qué lo haces así? ¿Por qué lo hago yo así? Tú utilizas esto, yo utilizo esto. Y, al final, obviamente, empiezas a sentir de que quieres experimentar un poco más, sobre todo con gente que confías, ¿ok? Que confías que su entrenamiento va a ser de alto nivel. Entonces, bueno, teníamos planeado para finales de este año ir para allá. No se ha dado. O sea, la idea mía era ir después de Bonaire. Tuvimos que cambiar la fecha de Bonaire. Probablemente vamos a ir para segunda quincena de marzo. Y, bueno, veamos para cuándo podemos hacer el full case allá. Y creo que al final es un tema de poder aprender. O sea, yo, de hecho, yo siempre lo digo. Todo instructor debe ser alumno al menos una vez al año. Punto. Perfecto. Debemos sentarnos en el otro lado, en el pupitre. Debemos recibir instrucción. A veces esa instrucción podría ser lo que no esperamos, pero igual estamos aprendiendo. Estaremos aprendiendo lo que no queremos porque sabemos que no debemos hacer. Y a veces nos sorprendemos de que estamos recibiendo instrucción que nos va a mejorar como bus. Entonces, la verdad es que mi motivación es que quiero continuar creciendo. Quiero cambiar el pupitre. Quiero estar del otro lado. Quiero aprender de gente que yo considero y respeto como profesionales. Y más allá de la amistad, hay un tema de confiar tu vida. O sea, porque confías en que las técnicas que te están dando están acordes y en armonía con lo que tú también consideras que debe ser. Entonces, bueno, para allá vamos. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Y bueno, va a llegar, va a llegar. Va a llegar. Así es. Pues gracias, Miguel, por compartir con todos y conmigo. Yo tengo que confesar algo, ¿no? Yo realmente estaba haciendo mis cursos para ser mi instructor, pero tampoco le ponía muchas ganas porque no había la motivación, ¿no? Entonces, en alguna ocasión hablé con Miguel y me dijo, no, pues, sigue adelante con tu educación. O sea, me empujó a seguir, ¿no? Y le dije, bueno, voy a hacer el curso de instructor de cueva si tú vienes a tomar el curso conmigo, ¿no? Entonces, es algo que nos motivó a los dos, ¿no? A mí me motivó que él iba a venir, Sofía iba a venir y a ellos nos motivó que yo se los voy a dar. Entonces, es un, ¿cómo se llama? Un sentimiento bastante padre, ¿no? De poder darle este conocimiento a personas que confían en mí, ¿no? Bueno, Jorge, ¿tenemos preguntas? Sí, hay algunas preguntas, William. Alessandro te pide si puedes compartir un flujo de los cursos de IAN TV. Yo creo que eso después lo podemos compartir a través del grupo de WhatsApp. Sí, eso lo compartimos en el WhatsApp mejor. Perfecto. Michael Silva que pregunta, ¿qué ciudad recomiendas para alojarse y tener como punto de partida para visitar los cenotes? Playa del Carmen o algo más al sur. Mira, realmente los cenotes están más hacia Tulum, pero en la vida diaria o la vida movida, se puede decir para conocer, para salir en la noche, para ir a un restaurante y tal, a mí se me hace mejor en Playa del Carmen, ¿no? Tulum es bonito y tal, ¿no? Pero yo vivo en Playa y pues lógicamente recomiendo Playa del Carmen. Ahora, entre Tulum y Playa hay lugares intermedios como se llama Akumal, ¿no? Que está bien para quedarse, ¿no? Bahía Príncipe, por ahí. O sea, hay bastantes lugares, no es una limitancia, una limitante para decidir en cuál quedarte. Nosotros damos servicio en toda la Riviera, entonces no es un problema. Yo quiero compartir un, aportar un granito de arena. Sofía y yo, desde que fuimos, fuimos a Playa. Y la verdad es que confesamos que Playa, Playa del Carmen, tiene una magia. Creemos que es un sitio absolutamente maravilloso, es un sitio internacional, es un sitio con una atención maravillosa. O sea, la gente es internacional, está céntrico. Entonces, al final, puedes compartir una vida de hacer otras actividades, además del buceo. Si vamos con la familia, hay actividades para la familia, hay parques temáticos, hay vida nocturna incluso, que la hemos disfrutado. La avenida, la quinta avenida, es absolutamente maravillosa. Entonces, realmente es un sitio mágico. Ojo, es totalmente diferente a Cancún. Cancún es otro tipo de turismo. Yo siento y confieso también, dentro de esas anécdotas que tenemos, que confesamos, es que Willy, además, cuando hemos ido, siempre, siempre nos lleva a lugares autóctonos. Entonces, nos lleva a comer las empanadas de la señora de Dos Ojos, nos lleva a comer los tacos, aquí en Chile se dice La Picá, o es algún negocio de estos tipos de locales, donde va la gente de la región, ¿no? Entonces, esa otra parte, que es una parte turística, la combinamos en los cursos. Nosotros, cuando hemos ido, bueno, hemos tenido logística, llegando a teles, todo incluido, también hemos tenido logística, llegando a Willy, tiene hospedaje, tiene dos apartamenticos. Entonces, al final, lo importante de esto es, que podemos lograr una, diferentes opciones, para diferentes, digamos, inquietudes, o intereses. Entonces, eso es, yo creo que al final, ese es el contexto en el que nos manejamos. Gracias, Miguel. Jorge. Sí, hay una pregunta de Mario Ramírez, que en realidad nos hace una pregunta o una afirmación, pero dice, ¿la mayoría se hace en Sidemont? Sí, o sea, últimamente, en los últimos años, casi todo mundo pide hacer su curso en Sidemont, ¿no? Entonces, si no eres uso de Sidemont, tomará un poco más de tiempo hacer primero el curso de Sidemont, y luego hacer el curso de Caverna, o de Intro, o de Full Cave, ¿no? Pero, si quieres hacerlo en dobles, se puede hacer en dobles directamente. Ok. Hay un comentario también de María José Algafari, que dice, tuvo la oportunidad de bucear en Cenote Dos Ojos, como principiantes, y te pregunta si tú tienes la oficina en la entrada del Cenote Dos Ojos. No, no es mi oficina esa, es de un gran amigo que se llama Luis Leal, y muy bueno también. Entonces, bien. Ok. Hay una pregunta que siempre viene de cajón, si es aproximadamente cuánto cuesta cada uno de los cursos. No sé si puedes dar esa información, si la tienes fresca. Sí, mira, el curso de Cueva, el Full Cave, son más o menos entre 8 a 10 días. El día de buceo, o el día de entrenamiento, sale entre 150 dólares, más o menos. Ok. Ahora estamos haciendo, o estoy haciendo un plan promocional, que pronto lo voy a sacar, de hecho lo voy a poner en mi página, que la estoy actualizando, para tener el hospedaje y el entrenamiento, y que sea conveniente para las personas que vengan de allá del sur, de Chile, de Argentina, de Venezuela, de todos lados los que nos están escuchando. ¿No? ¿No? Gracias. 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 Gracias.